El director de Sintra en el estado, Javier Cetina González, justificó el aumento de 15 a 18% que se le autorizó al sindicato de taxistas y que esto deberá entrar en vigor a partir del próximo 15 de diciembre o el primer día del 2013. Después de cuatro años, como de alguna manera lo hemos comentado, la directiva actual del sindicato solicitó a la dirección el estudio, el análisis para poder aplicar algunos incrementos en tarifas. Se hizo todo el procedimiento, es un trabajo bastante minucioso, bastante técnico en el sentido de revisar todos los elementos que forman parte de una solicitud de incremento de servicio público de transporte. Luego de estudiar los incrementos que tuvieron los insumos, sobre todo el combustible, los neumáticos, las circunstancias que hoy son muy diferentes a hace cuatro años cuando se hizo el último incremento, pues hemos llegado prácticamente a las cifras. El porcentaje que se va a incrementar fluctúa entre un 15 y un 18, 20%, dependiendo de las zonas, si son turísticas. Nosotros creemos que puede ser una buena fecha a partir del 15 de diciembre o incluso nosotros haríamos las recomendaciones, salvo que así lo destina la directiva, de que pueda implementarse este incremento a partir del 1 de enero. A partir de que se empiece a aplicar este aumento, dijo que todos los taxistas tendrán la obligación de tener a la vista de los usuarios el tarjetón de las tarifas para que no se preste a ningún tipo de denuncias. Cozumel, por ejemplo, está dividido en varias zonas, desde el primer cuadro, las colonias, las zonas hoteleras, la otra zona de la isla, los balnearios, entonces tienen diferentes zonas en el tarjetón, que eso es muy importante una vez que se aplique la tarifa. También estamos nosotros promoviendo que todos los taxis, todos, traigan a la vista el tarjetón y de alguna manera el usuario puede decir, a ver cuánto me estás cobrando y compararlo con la tarifa. Y en un momento dado, tener todo el sustento para quejarse o para presentar una denuncia en el caso de que la tarifa que le corresponde, pues no sea la que le estén cobrando. Cetina González dijo que el sindicato de taxistas tendrá también el compromiso de ofrecer un mejor servicio a los usuarios locales. En todos los sentidos, obviamente siempre será una lucha buscando la mejoría del servicio, ¿no? Y el punto de la fecha para el inicio de las nuevas tarifas, bueno, está por definirse en el momento que ya tengamos el documento, donde Hacienda nos dé ya el último aval para poder aplicar la tarifa, el aumento. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.